Desde el 2011 nos venimos juntando distintos referentes de la región, de la provincia, para ver cómo aportar para que este flagelo se vaya superando. Y bueno, nos hemos juntado los referentes, como te dije, de distintos lugares, y a bosquejar, a trazar una línea de acción. Y una de ellas fue, y lo veníamos pidiendo constantemente al Ministerio de Educación, incorporar el tema del maltrato animal dentro de la currícula educativa de todos los niveles, porque en realidad el 29 de abril, que es el Día del Animal, es el único día que se abordaba como una cuestión de festejo nada más. Ese día el docente decía a los chicos, bueno, traigan la foto de su animalito, de su mascotita, o le pedía que la lleven, y se abordaba lo importante, el cariño, el amor, etc. Y pasábamos al otro día a otro tema, y no había un trabajo realmente real, o un trabajo como nosotros queríamos, sobre el tema del maltrato animal. Gracias a Dios, en el año 2019 nos convocaron a reunión para la conformación de los diseños curricular, tuvieron en cuenta nuestra voz, la voz de los proteccionistas, y lo incorporaron al tema del maltrato animal dentro de los diseños curriculares como una problemática transversal. Ya están en los diseños del primario, del secundario, del nivel inicial, y en los ejes, las problemáticas transversales donde se incorpora esto, es en el eje de la educación ambiental y en el eje de salud. Como bien vos lo dijiste en la presentación, en el eje de educación ambiental, y bueno, porque ellos son parte de este ambiente, y para que este ambiente sea un ambiente armónico, necesitamos tener en cuenta todo lo que hace al animal, no solamente la cuestión sanitaria, sino también la cuestión legal, lo que acompaña, que hace que ellos también tengan, estén representados legalmente. Gracias.